¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya tela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Desdeно! ¿Es parecido a un iPhone? Ya sabe como se hackea Mira eso, secretos y mentiras flotando en una nube de datos Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía Es nuestra, concéntrate No, vea, que egoísta lo que quiere todo para él, onda que no Es tema de seguridad complicado ¿Qué para el ladrón sirve, eh? Chavo la madre Dios bendiga a los ricos y famosos Somos los magos de hoy en día Vaciamos cuentas bancarias como si nada ¿Te oyes a ti mismo? ¿Qué es eso? Hola Creo que se está colando alguien más Echemos un vistazo Mejor no Ciñete al plan, veña Vacía las cuentas y luego salgo Aventura, chaval Ten fe en tu mentor Algo disparó esa alarma Veamos que Mierda Analiza el sistema Ya casi estoy Voy a... Curiosete, eh, por ahora No se te ocurra tocar nada ¿Cómo es eso? Hay que cancelarlo Lo hemos terminado Ayúdame Se acabó No se te darán a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Peirce. Acaba con él. Ve a por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. Vaya tela, ahora me tengo que cagar a los niños, tío. Qué mala leche. Ubisoft presenta. Es una de mis favoritas desarrolladoras que hay. Ubisoft, me encanta. Y también, Camcom. También me suele gustar bastante. Los videojuegos que hace. Está muy bien. Tengo ganas de moverme, por Dios. A ver si esto se pasa rápido. Qué nervios. Ah, interesante. Ahora, creo. No, no. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. No lo sé. No lo sabes. Joder, vaya paliza. ¿Quién que? ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¿Me has entrado a usted? Era un curro, tío. No lo sabía. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Dame un nombre. No me dieron ningún nombre. Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. Eso no tenía que pasar. Quiero que no pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se puede intentar. Por favor. Por favor. Hable por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. No sé nada mal, tío. No sé nada más. Dame un nombre. Yo lo sé. Un nombre. Mátame, mátame de una vez. ¿Qué hago? ¿Le disparo o no? No pienso. ¿Qué hago? Venga, va. Uy. ¿Te has asustado solo? Pues vaya. Mira, y ahora me quiere batear en la cabeza. O sea, cabrón. ¿Qué asqueroso? Moriris no me habla, pero seguro que he hablado contigo. ¿Lo puedo coger o qué? Tengo que continuar. ¿Y ahora pa' dónde tengo? Moriris no me habla, ¿qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? Me dijiste que si no, lo matarías. Te dije que las guardaras, Jordi. Un coleguita chino. Esto va a molar. ¿Será Jackie Chan o qué? Haciendo una llamada. Moriris te ha dado lo que querías. Bueno, es parecido, ¿eh? Un poquito. No, no. No pastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, no te pica la curiosidad. Por saber a quién he llamado. Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a Napoli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega Napoli y luego los colegas de Morir y pa, 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 pa. Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena cresca al final del partido. Y tú y yo... ¿También he llamado a la broma o qué? Es que... Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? Es que tengo pinta de chofer. Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Ya, cabrón. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Hay otro cadáver. Otro Vice-Royce. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Brigada. Tenemos dos cuerpos en el sótano del May Stadium. Pandilleros. Recibido. Enviamos forenses. Mantengan posición. Estamos mirando todas las plazas de... ¡Vale! ¿Estos rollas es inscrito o qué? ¿Qué? ¿Quiero dejar de estar cubierto? A ver. Ah, bueno. Cuando está alerta parece que sí. Pues está cubierto o algo. Bueno. No sé. ¿Todo sabrá saltar? ¡Guay, guay! Ah, igual tengo que ir por aquí. No, no, no. No me habré empanado a ver cómo va esto. Parece que se abre desde el plano. Ah, ni ch... A ver. Ah, qué guapo. Ah, qué guapo esto. ¿Cómo va? ¿Todo algo? Nada. Está tranquilo. Tenemos a uno de los Viceroy en la sala VIP. Vamos a echarle un vistazo. Vale. Yo voy. No corras. Te necesitamos abajo. No queremos ninguna sorpresa. ¿Vale? Vamos a volar. No se va a mover si no le damos un motivo. No. No. the other. No. 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 Gracias. 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 Estoy dando a lanzar. No lanza nada. O sea, aún no tengo ni idea de cómo va. A ver. Utiliza esto para lanzar. Usa el RR para apuntar. Acabala. Vale. Muerden al vuelo. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Guay, guay. Pero... Oiga, señor. Sí, venga. ¿Qué mierda es esta? No tenéis ninguna justificación. Solo hablamos. Y yo tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. Esto es una mierda. Ya no ha hecho nada malo. Detrás ahora mismo. No hay nada malo. No hay nada malo. No hay nada malo. No hay nada malo. La policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. Ya, qué coño. Ya, bueno, te voy a ver. No he visto nada más, así es que完璧. Sería un plan de evacuación. Claro que sí. Nada que estoy en medio de todo. No vamos a evacuar a 40 mil personas para jugar a Indios y Vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente de forma segura. ¿Cómo que pararlo? No puedo hacer eso. Pues hay que llamar a alguien que pueda tomar la decisión. Vale, un momento. Ponme con Barry. Ah, pues dile que me llame enseguida. Es una emergencia. ¿Es muy grave lo de ahí abajo? No lo sabemos, pero es la escena de un crimen. El Forense está de camino. Dios, ¿por qué tiene que pasar esto en mi turno? Eso bastará. El Forense está de camino. El Forense está de camino. No hay gente en el campo. PH2, nos coordinamos con operaciones del CTOS para restaurar el sistema. Paciencia. Hay que decirlo eh, son tontos eh Ahí la cagao yo y... Hayatela eh Yo no me puedo jalar algo, algo yo que se Es curiosete, es curiosete la verdad, está muy bien Tengo alergia a la poli, como morís, pero tranquilo, os he dejado un regalo El amigo de un amigo vende coches de segunda mano Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle Lo tomas o lo dejas, también me da igual Debo irme Amén Ah Debo irme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, acelerar, frenar... A ver, acelerar, vamos sentando... RT, después frenar... Freno de mano, vale... Mirada hacia atrás... Y marcha atrás, RT... Vale, cambiada de cámara... Vale, ¿dónde tengo que ir? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Se empieza a chocar la gente ahí... ¡Ahí va! ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo ve? No me escondo, no me ves... ¡No estoy! Jajaja... Jajaja... ¡Adiós, adiós, adiós! 948, dama la brigada... ¡Nos volvemos! Lo necesitaba mucho... Al fin tengo al maldito asesino... Solo tengo que pasar, pero... ¿Cómo? He presionado a morir... La tortura no va a funcionar con este tipo... Así que tendré que meterme en su cabeza... La culpa lo corroe... Le daré un par de días... Seguro que empieza a colaborar... Para abrir el mapa... Vale... Ese... Vale... Si... Perfecto... Como una cabra... Alguien intentó entrar en mi casa anoche... Los polis se mueven como ninjas gracias al CTOS... ¿Y cómo se supone que tengo que subir aquí arriba? A ver... Por esa cabra... Ok... Ah... Vale... Eso no lo sabía yo... Vale... No ha pasado nada... Oye... Que no me pueden ver... Se me siento... Se me ha pasado nada... ¿Será cabrón esto...? No lo esperaba... No lo esperaba... Oh, ¿qué hay que hacer? La señorita de Wastock, la verdad que está guapo este que lleva la jorra, está chulo. ¡Ole, qué joder! Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta. Lo típico, hola, ¿qué haces? Aún estoy trabajando en algo mayor. Dame tiempo. ¿Puedo dormir o qué? Voy a descansar. Digo yo que pasarás rápido ahora, ¿no? Mira que sí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde sea? No quiero ir a cualquier parte. ¡Quiero ir a Pony! Vale, tú mandas. Nos vamos a Pony. Hay que ver en... la maquilla esa. No. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Estoy harto de recordarla así. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla. En mi barrio, Otto defendía a su tema Chakaban. Así que yo me defendía. Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte esta ciudad está llena de distracciones. Que no se esconden de mí. Hola, ¿qué haces? ¿Te has agafado o qué haces? Yo soy Kani. Kani, Kani, Kani. Yo soy Kani, Kani, Kani. Qué chungo de barrio. Tengo aquí las flechitas. Pero no sé dónde. Un día se lo tengo que agradecer al CTOS. Entro en su software de reconocimiento facial. Y ya tengo acceso a la información de todo el mundo. Hola, ¿qué haces? Una cackeada, ¿vale? Venga, va. Ah, no. Estoy escuchando lo que escuchas tú. Claro, es que... Yo también te entiendo, tío. O sea, ¿sabes? Lo que te digo. Oye, tronco. Sí, se acabó. Sí, lo dejamos. Sí, sí. Lo hemos dejado. Que lo sepas, ¿eh? Hasta luego, ¿eh? ¿Sabes por qué lo hemos dejado? Sí, sí, sí. Pues las hamburguesas esas, ¿eh? Que llevamos en la barriga. Cabrón. Que te dan a ti también. Vale. ¿Te follas? Una hamburguesa. Cabrón. Yo, cada día. Oh. Hombre. A ver. Sí, sí, sí. Que guarrete, ¿no? O sea, que eres un pervertido, ¿eh? Soy campeón. Y eso, ¿te hago sentir incómodo? Fuiste tú que me pregunto. Y ya me estoy arrepintiendo. Te llevan un rollo fuertiente por ahí. ¿Cómo mola? Lo siento, tío. A ver, a ver si encuentro más por ahí. ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo mola, tío, esto? Pero como hay tantos explosivos, por Dios. A ver, ¿este? Este nada, ¿no? ¿Qué pasa, tronco? Ey, qué pacha. Un abrazo, ¿no? No, le dame un abrazo. Anda. ¿Eh? ¿Ahora me vas con estas? Ah, no, que está hablando por WhatsApp. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena mierda! Ahora mismo voy. ¡Ja, ja, ja! Este tipo está descontrolado. Pero hoy no va a hacer daño a nadie. A ver. Tengo que rastrear su llamada y será mío. El hito detectado. Hackear. ¡Viene el este! Para que... ¡Ole! Tiene que estar por aquí. Muévete con cuidado, que no te localicen. Que se encargue el analizador. Vale. ¡Venga! Tengo que encontrar. Debe de ser la mujer que busca. El tipo está cerca. Lo presiento. ¡Eh! Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Se acabó. Asúmelo. Me equivocas del todo. No he acabado. ¡Vete de aquí! ¡Gritaré! Así aprenderás. No hemos acabado. ¡Qué va! ¡Ahora tengo que detener! ¡Tócate los huevos! cabrón, no corra es que si le meto un tiro, da mucho al canto, ¿no? o este es lentillo, o yo tengo un petardo en el culo, una de dos a ver, no sé por qué hace cuando gira, cuando flaquea un poquillo, ¿sabes? oye, a 10 metros, tío, a 10 putos metros corre, va, corre, embestida, toma madre mía derroto a los morros, tío no, no, no huya, no huya, que no muerdo, tío, que no muerdo, que solo pego que no te vaya ay, tío, que bueno venga, va a hacer Harry, que va a ti también no quiero hablar del tema no voy a indicarte, pero necesito tu consejo ¿por qué no quiero hablar del tema? voy a ir a la prensa, debí hacerlo que fuerte, vaya la prensa, tío se pone toroco ya lo sé, la fiesta ya ha empezado casi ha terminado ¿dónde estás? voy para allá me pones de los nervios Jackson está impaciente vente ya, te echamos de menos o sea, ya lo pongo todo loca me va a dar nervios pero bueno, se hace ahí un poco de rogar es que al igual porro si necesitas un vehículo, llámame te haré un apaño ¿coches de segunda mano? ¿prefieres dejar tus datos en un concesionario? ¡qué fuerte! yo no hago preguntas y este tío me consigue el vehículo que quiera ¿y a ti, si lo necesitas? puede que sí no te preocupes, yo te robo sin problema pues vaya no me he dejado ya, ¿qué tengo que hacer? ¿qué le he dado a pasar ahí? explosiones, explosiones esto estaría bien ¡ah! campaña esto ok, aquí vale ¡socorro! ¡socorro! ¿será como en el de este? ¡socorro! ¡calidad que me muero! ¡ah! por favor, un poquito de calidad ¡ah! ¡está guapo en GTA, tío! ¡está guapo! ¡hasta luego, guapo! ¡jajajaja! ¡tum, tum, tum, tum! ¡pam, pam! esta musiquita mola ¡eh! ¡que tú no pasas! ¡que no pasas! ¡que no! ¡que es tope, tío! ¡que nadie puede, eh! ¡eh, eh, eh, eh! ¿dónde vas, eh? ¡eh, eh! ¡eh, eh, eh, eh! ¡venga, va! ¡eh, eh, eh, eh! Voy jugando a autocheques Ehh que me paso Bueno han puesto musica chula eso si Eh, ehh donde va Capullo donde vas con este cochazo Es un Ferrari o me parece a mi No te preocupes tío Yo te lo quito Ay no me dejes quitarte Lo pueblo porque Espero que me gusta Ahora coño Tengo que entrar por el otro lado En serio Venga Pobre coche No se lo merece Esto que es esta camiseta Ahora voy a modo campaña Que quiero ver esta camiseta que es Soy un poco pésimo con esto de conducir ¿Qué pasa socio? ¿Una vestimenta chula? ¿Esto está de moda o qué? Me gusta más el blanco este No igual azul Oh que guapo Me puedo ir cambiando de ropa ahí Oh rojo ahí Llamativo todo Amarillo Este no está mal Este al canto que te cagas Este aún más Oh este todo elegante ahí Aunque H No me acaba de convencer Mucho esto Y esto parece que tengo ahí la cruz Ahí está A lo militar 5.000 euros tío Que cabrón Vaya robo Estafadores Como me cojo va Capidito El rojo no me gusta El blanco este Está más formal O el azul Hacer algo Comprar Cuesta decidirse por alguna cosa ¿Verdad? Está feísimo Pero bueno Claro Buena lección Porque te lo he comprado Capullín Tío Tío Me he quedado sin pasta Tío Cago en la mar Que lástima A ver si esto ayuda un poco Eh ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me deja? Antes me ha dejado ¿Cómo es posible? Ahora no Oye Oye no tendrá No Esta está Sin papel No En serio Ya te vale ¿Qué es esto? No pierdas los nervios No En serio ¿Quién se mete con esos tipos? Uy Mi coche Bueno Es que Tengo que ir a trabajar Vale Vale Cariño Solo digo Que mamá Quiere que vayamos A media tarde La sogra Mira Claro Lo A mostré Lo Es que En jo No Un Encu Un 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 Bueno, a mí esto no me gusta, gran hermano. No he ido a casa de Nicky desde el... Sería no me gusta, tío. Estoy listo. En el último cumple de Jax, Lina cantó cumpleaños feliz, desafinando, y lo hizo a pleno pulmón. Ahora, me da miedo el silencio. Me da miedo que te chillen. Vale. ¿Cuántos cumples? Veinte. Diez. No, creo que solo nueve. Son diez. Nueve. Diez. Nueve. Diez. Bueno, en ese caso te mereces diez cosquillas de cumple. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Diez. Espera aquí. Todo un año y llegas... Tarde. Sí, lo siento, Onyx. De veras. Ven aquí. Un año y la tarde. Sí, casi. A ver, ¿qué tal estás? Pareces, Monty. Ah, genial. Muchas gracias. Es su primer cumpleaños, Lina. ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie que no sea yo. Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control. ¿Yolanda? Su terapeuta. Lo está ayudando. ¿Le viene bien? Poco a poco. Es difícil, pero lo lograremos. Jax. ¡Eh! Siento llegar tarde. ¿Me das un abrazo? Vaya... Estás... Grande. Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? ¡Hala! El sanador. ¡Mola! Has comprado un buen juguete, ¿eh? ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío. Sí, ya voy. Voy en un periquete. Es importante... ...que hayas venido. Pero he de estar segura de que has cambiado. He cambiado. Tú y Jax. Sois lo más importante de mi vida. No voy a dejar de vigilaros, hermanita. Tiene gorra. Como un hermano mayor, ¿eh? La última vez que estuve aquí... Fue en el cumpleaños de Lina. Jackson la adoraba. Como todos. Te has perdido toda la diversión. Han estado jugando al justiciero, imitando a ese del que tanto hablan en la tele. Déjame adivinar. Jax era el justiciero. No, justicieros eran todos. La única villana era yo, pero... Vaya, si sé hacer de malo. Les he dado para el pelo. Debería haber llegado antes. Les podría haber avisado. No os metáis con mi hermana. ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú estabais enfermos? Pero papá insistió en que su chico debía tener tarta de cumpleaños. Menudo desastre. Quemada, ladejada. Así era, nuestro padre. Hizo muchas cosas para él, pero lo importante era siempre la familia. Si, cabrón. Matable. Vaya, ya estoy divagando. ¿Ah, sí? No, 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 no te quiero interrumpir. ¿Quién es? ¿Sin identificación de llamada te crees invisible? No sé qué tiene de divertido, pero... A la policía no le va a hacer ninguna... Oye, la policía puede rastrear la llamada. ¿Hola? Ah, vale. Bien. Sé dónde vives. ¿Qué tal las cerraduras de las puertas? ¿Quién es? ¿Por qué nos llamas? ¿Estás a salvo, Nikki? ¿Quién era? No es nada, solo era un tipo raro, a veces pasa. ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Dios, Aiden, déjalo, no pasa nada. ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar. ¿Cómo sabes lo que piensa? Comprueba las cerraduras. Mira, puedo solucionarlo yo sola, no necesitamos tu ayuda. Nikki, puedo encontrar a este tío. Vale, mira, Aiden, no has cambiado nada, no necesitamos tu ayuda. Deja de intentar resolver nuestros problemas. Cada vez que lo intentas, empeoras las cosas. Mejor me voy. Sí, creo que es buena idea. Un adulto gastando bromitas. Ya verás qué risas cuando localice la llamada. Ahí está. Maldita sea, se mueve. Tenía miedo de esto. Amenazas a mi familia otra vez. ¡No! Sí. Lo siento, me he pasado. Es que a veces me sacas de quicio. Buen re, ¿vale? Prometo que esta vez no perderé los papeles. ¿Aiden? Vas a ir a por ese pirado, ¿verdad? Esto... Lo estás haciendo. ¿Cómo que no? No puedo creer. No es eso. Déjate ser un héroe, Aiden. Déjalo. ¿Dejar qué? Sí. Se está cortando la llamada, no te oigo. Me oyes perfectamente. Necesito que pares de inmediato. Sí. ¿Hola? ¿Sigues ahí? No te oigo. Me tengo que ir. ¡Aaah! Me de suerte. No te oigo. Acabamos. No te oigo. Te asiento. No te asiento. No mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hago yo? ¿Han dicho algo los de DedSec? Quiero esos hackeos del CTOS. Sí, aún sigo intentándolo. Te están analizando. Dame tiempo. Vale, pues necesito tu ayuda. ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera. ¿Qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia. Quiero saber quién le pagó. Bueno, la llamada vino de alguna cosa al distrito LOOP. Pero hasta ahí puedo ver. Vale. Si logro hackear el CTOS dentro del LOOP... ...entonces yo podría determinar el origen de esa llamada. Hagámoslo. Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el LOOP. Es perfecto. DedSec intentó atacar ese centro el mes pasado. Fracasamos. Y ahora han puesto más guardias armados. Así que no será fácil. Ten cuidado. Pareces mi hermana. Tranquilo. Me aseguraré de ir armado y peligroso. ¿Cuál sería? Tío, venga ya. ¡Aaah! ¡Anda ya! Bloom paga a contratistas para vigilar sus centros del CTOS. Ellos serán equipados y entrenados para actuar. ¡Eh, tengo a alguien! ¡Me echas una mano! Pero iré preparado. ¡Tiene un arma! ¡Lleva un arma! ¡Lleva un arma! ¿Pástate dinero, te lo s***? ¿Pero qué coño, tío? ¿Tú de qué vas? ¡Madre mija! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! 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 9-1-1-1, ¿cuál es su emergencia? ¡Está pasando algo! ¡Tienen que venir ya! Aquí la brigada. Luz verde para la búsqueda en el CTOS. Localización en curso. ¡Atención, aquí la brigada. El exaneo ha localizado al sospechoso. Enviamos su posición. ¡Voy a darle gol! ¡Atención, aquí la brigada! ¡Atención, aquí la brigada! ¡Hoy a intentar darle! ¡Cuidado! ¡Para! ¡Se lo repito! ¡Para el vehículo! ¡Ale! ¡Adiós! ¡No se mueva! ¡No va a parar si no le obligamos! ¡Lo he visto por el lateral! ¡Hey! ¡En este momento! ¡Tengo problemas! ¡Para el vehículo! ¡Ya! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Necesito ayuda! ¡Se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso! ¡Voy a golpearle! ¡No!ども... ¡No , Ste definitely ! ¡Ah! ¡No se mueva! 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 Atención, se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso. Voy a golpearle. El sospechoso va a pie, lo tenemos. Lo me cago en la mar. No lo puedo de cocheo, no lo voy a reventar. Una decepción, pero bueno. Esto es... Esta de la imprecultura, se la ha aportado uno. Ya. Se iré haciendo más aportado. No.